que se le puede ganar a Nadal en tierra batida. Bienvenidos a un nuevo video de Tenis Comunidad para los que somos amantes del tenis. En este video hablaremos sobre las declaraciones de Djokovic acerca de su reciente título en Roma. También hablaremos sobre quién es el favorito a conquistar Roland Garros 2020. Además, Roland Garros cambió de pelotas y esto le puede afectar negativamente a Nadal. Antes de ver el video no olviden estar suscritos al canal y activar las notificaciones para no perderse el mejor contenido de tenis. También nos pueden seguir en Instagram, en donde estamos como Tenis Comunidad para no perderte de lo último del mundo del tenis. Sin nada más que decir, ¡comencemos! El Master 1000 de Roma llegó a su fin este lunes con la consagración del serbio Novak Djokovic. En un reñido encuentro, el número uno del mundo se impuso ante el argentino Diego Schwarzman y se alzó con la quinta consagración de su carrera en diez finales disputadas en la capital italiana. Con este triunfo, Djokovic rompió un nuevo récord en su carrera. Se convirtió en el tenista con más títulos de la categoría Master 1000 de la historia. Hace un mes, el serbio se consagró en Cincinnati, alcanzó a Nadal con 35 y tras vencer al argentino Diego Schwarzman, superó al español. En el tercer puesto se encuentra Roger Federer con 28. Djokovic consiguió el título 81 de su carrera, de los cuales cuatro de ellos ha ganado este año. Además, se aseguró llegar a la semana 287 como líder del ranking ATP, superando en el registro al estadounidense Pete Sampras y quedando a solo 23 semanas del récord absoluto del suizo Roger Federer. Djokovic declaró tras ganar Roma, Personalmente, es verdad que el serbio no jugó su mejor tenis en el ATP Master 1000 de Roma. Sin embargo, el estado mental de Djokovic se encuentra en un nivel muy alto, no habiendo perdido ningún partido en el 2020 a pesar de la descalificación del abierto de los Estados Unidos y será difícil vencerle en Roland Garros. Ansiosos porque comienza Roland Garros, muchos jugadores y tenistas han pronunciado acerca de quién es el favorito en el Grand Slam francés. El primero de ellos en pronunciarse fue el número uno del mundo Djokovic, quien dijo A pesar de que perdió esta semana, sigo pensando que Nadal es el favorito número uno y mucha gente estará de acuerdo. Su récord allí, su historia de resultados, no puedes hacerle frente, pero Diego demostró que se le puede ganar a Nadal en tierra batida. El número uno del mundo también se pronunció acerca de las condiciones en las que se va a jugar este Grand Slam. Las condiciones que en las que se jugaron la otra noche las vamos a tener en París. Tierra pesada, poco bote, humedad, sesión nocturna, va a ser interesante. A pesar de que Nadal es el principal candidato, hay jugadores que pueden ganarle allí. Nadal prefiere los botes altos, que haga calor, que la pelota sea rápida. Ya veremos qué pasa, será interesante. Se refirió Nole a la expectativa de una meteorología distinta a la de mayo y junio, menos procliva resaltar el tenis de Nadal. Otro de los jugadores que se pronunció fue el alemán Boris Becker, quien comparte la opinión de Djokovic acerca de Nadal. El ex número uno del mundo dijo Finalmente, Dominic Thiem ha compartido su opinión acerca de si él también es uno de los favoritos para coronarse en Roland Garros diciendo Nadal y Djokovic son los favoritos absolutos en París. El austriaco se refirió de que a pesar que Nadal no ha jugado, entra como favorito. El número tres del mundo dijo Nadal no tuvo dificultades en el viaje a Nueva York, entrenó en tierra batida todo el tiempo, es el mejor jugador de todos los tiempos en arcilla. En las casas de las apuestas también ven favorito a Nadal para alzarse con su treceavo Roland Garros independientemente de la derrota en Roma. Una cosa que sorprende es que Dominic Thiem y Novak Djokovic tienen el mismo nivel de apuestas para coronarse en Roland Garros, lo cual no deja de sorprender ya que Djokovic viene invicto este año. En las casas de las apuestas también ubican al griego Stefano Tsitsipas en la cuarta posición, a pesar de su mala racha en los últimos tiempos. Personalmente es inevitable decir que Nadal no es el favorito en este Roland Garros, a pesar de no haber jugado en este año. El español solo ha perdido dos partidos en toda su carrera en la capital francesa y quiere alzarse con su treceavo Roland Garros y empatar a Roger Federer con 20 Grand Slams en la máxima posición. Sin embargo, a Novak Djokovic se le ve con mucha hambre y en un estado mental como el de 2011, que parece imbatible y no parece que nadie le pueda ganar. Dominic Thiem también tiene una buena oportunidad aquí, pero esperemos que la victoria del US Open 2020 no afecte tanto la mente del austriaco. A finales del año pasado, Roland Garros rompió con Babolat y firmó con Wilson un contrato de 5 años para que fuese el proveedor oficial de la pelota. Una decisión que va a modificar las características de la bola para unos jugadores, que ya de por sí van a estar sometidos a condiciones diferentes. Temperatura, humedad, menos calor y posibilidad de jugar bajo techo en la chatrie. Una decisión que podría condicionar el juego de algunos jugadores. En referencia a esto, el exjugador Javier Farana confirmó las sensaciones de la nueva pelota. El exjugador argentino dijo Personalmente, me da la sensación de que la pelota no es muy saltarina, es dura y no es muy viva. Siento que cuando le pegan muy fuerte a la pelota, esta se muere o se frena un poco en el aire. No sale muy fuerte y luego cuando bota, la pelota coge velocidad. Va a ser muy difícil hacerla saltar tras el bote. Me intriga saber si Nadal le va a parecer una bola cómoda. En principio no parece fácil hacerla saltar mucho, dijo el exjugador argentino. En referencia a que las nuevas pelotas pueden afectar el juego de Nadal, ya que el español pega muy fuerte a las pelotas y con mucho topspin para incomodar a sus rivales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que a Nadal le puede afectar todos estos cambios implementados en el Gran Eslam francés? ¿Quién creen que llegue como favorito al abierto de Francia? ¿O al final creen que sea la de Roland Garros? Dejen su opinión ahí abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse de lo último del mundo del tenis. Esto significa mucho para mí y nos veremos en el próximo video de Tenis Comunidad.